Viste la velocidad, hay que entrar así mismo Vamos a 65 millas Pasiendo unos 100, 110 kilómetros Mira este, mira ¡Me corto, madre! ¡Maricón! ¡Cállate atrás! ¡Ale, por donde es por! ¡Corre, corre! ¡Corre la licencia! ¡Porque si me rayó el carro el maricón, se lo voy a matar! ¡Vamos! ¡Él está cagado! ¡E coño de su madre está cagado! Ya le tiraba Vamos a reportarle a la policía Hóvar al 911 Él no hizo nada Por poco lo hace Porque si no, el carro me estuviera ... No, eso que estaba pense Estaba hablando con las que... Él está con kryonga. Está comiendo peinsa, mais Pero si están saliendo de la carretera Eso está grabado! ¡Ay, mamá! Eso es que suelo ahora, ¡hoy!